...desvelada o yo desvelando a ella con mi canto. El tiempo subjetivamente marca las horas que tan solo son instantes grabados en la memoria. Si tan solo jugara con el tiempo, podría ser un siglo, un momento, o un momento, un siglo remitido en mis adentros. Queriendo descifrar entre lamentos porque fluye todo tan deprisa. Cuando atrapar quisiera en este instante la vida misma y resumir en nada. Porque es la nada el punto de llegada o es la nada el punto de partida. Pero pensando que así fuera, ¿haría acaso diferencia alguna? Son solo instantes, momentos, mineidades, pasar, estar, vivir y desandar. ¿Son tus pasos que marcan tu camino o es tu camino marcando los pasos? ¿Seré yo viviendo en este espacio o mi materia estando en este tiempo? De igual manera me embriaga el aroma de una rosa y me cautiva el desviar de una estrella entre galaxias. ¿Qué tal? Se va a aplaudir. Muy bien. Bueno, la siguiente idea es que...